por fin una en el América de Cali, en el Blue Radio, blog deportivo, iniciamos el único show deportivo de la radio, Javier Ola, ¿Qué tal? Tarde caliente en toda Colombia, stackear de el fútbol profesional colombiano igual que nuestras montañas. A ver, Tonio, cuente, por fin, sí, ya tiene técnico, ¿No? En propiedad. Sí, es, habemos técnico, Javier. Ajá. Estamos contentos, llega el heredero. El heredero. El heredero de qué o de quién. De Lucas. Ajá. Bien. Recuerde que Lucas se fue a Águilas y llegó él. Sí. Ahora Lucas sale a la América y sigue él. Y sigue él. Detrás de los pasos de Lucas llega el heredero. Yo. Yo. Yo le tengo que le tengo que marcar le tengo que marcar una diferencia a Tulio con con todo respeto por Lucas González pero eh creo que América de Cali acaba de contratar a un gran técnico y se lo digo no solo por lo que hizo con Águilas en el torneo colombiano. Campañón. Sino por lo que hizo en Ecuador. Claro. Lo que hizo a nivel de clubes en Bolivia. Sí señor. Lo único que no pudo revertir es una crónica crisis que vive la selección boliviana de fútbol cuando fue técnico de la selección Bolivia porque eso no lo levanta a nadie. Es decir, el problema del fútbol boliviano es estructural pero le digo que ha conseguido un gran técnico. Eso es verdad. Un gran técnico. Por fin le ganamos una Chilea, hombre, Javier. Sí. Por fin. Nos llevaban a Arturo, nos llevaban a Gareca. Ajá. Y entran entre Gareca y César y venga pa'cá César. Bueno, de pronto, de pronto le escapó algún paquete chileno. Seguramente sí, claro. Es que lo del César es de César. Sí. Claro. Ayer precisamente a las seis de la tarde. Ajá. Me reuní con el comité ejecutivo. O sea. ¿Quién es componer el comité ejecutivo? En el salón de los espejos. Antes éramos catorce, ahora somos veinticuatro. Se quebró un. Ah, se compraba más espejos. No, sí, es que éramos catorce. Sí. ¿Recuerda? Sí. Éramos catorce primero. Sí. Ahora con la llegada de la monita, o sea, Marcelita, somos veinticuatro. Veinticuatro, entonces hay espejo para Marcela también. Comité de veinticuatro. Claro. Sí, muy bien, ustedes se miran al espejo. Sí, entonces cada uno opina y cada uno se pone de acuerdo. Ah, pero qué maravilla. Hasta que llegamos de acuerdo. Qué maravilla. Cómo presentó a América de Cali a César Farías, el nuevo director técnico del conjunto Escarlata. Una vasta y rica historia. Un origen. Los ídolos, los referentes. Un uniforme que arde, que se siente. Un hinchada de carnaval. Caliente. Afronto este reto con gallardía y con la certeza de dejarnos todos por ganar. ¿Qué es eso? Sí, ve como que ve ese video de bonito. ¿Hace cuando lo tenés guardado? No, apenas llegó el hijo, venga mío, de una vez con la gente de producción. Seguimos las cámaras, todo ahí en la sede en cajal. Todo estaba, es más, hombre, un hincha se me arrimó ahora, hombre, aquí me dijo que si perdíamos contra Nacional, que si se lleva a César, ¿cómo se va a ir, hombre? Se acaba de llegar. Claro, sí. Claro, démosle tiempo. Está bien pensado tú y yo. Ahora sí está pensando cómo es, y claro. Es que así es. Exactamente, sí, sí, sí. Así que, no, Javier, estamos muy contentos. Le vamos a apostar a este proyecto a los hinchas de la América, los que no han comprado los abonos, a compren los abonos, los que no han comprado la boleta, compren la boleta, se viene nacional. No, no, parece usted promocionando las catorce, ¿Verdad? Ah, 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 tú le promocionando las catorce. Dos por uno. ¿Quién es el nuevo técnico de América de Cali? Para que conozcamos completamente el perfil de César Farías, quien fue técnico también de la selección venezolana de fútbol. Vea, Javier, inició su recorrido en el noventa y tres con un equipo llamado Nueva Cádiz, después pasó por Zulianos, Trujillanos, Deportivo Táchira, Mineros de Guayana, Deportivo Anzuategui, la selección sub veinte venezolano y la absoluta, esto en Venezuela, en México, dirigió al Cholos de Tijuana, en India, dirigió a North East United, en Paraguay al Cerro Porteño, en Bolivia al de Strongest, allí consiguió un título de liga, dirigió a la selección y también a la sub veintitrés, en Ecuador dirigió a Aucas, fue ganador también de la primera división y pasó por Aguilas Doradas, donde rompió el récord de puntaje en un todos contra todos y donde además no no perdió. Y vea, ganó, le decía. En el todos contra todos no perdió. No perdió un solo partido, lo cual es récord. Sí. Y le decía, ganó con Zulianos, segunda división, con de Strongest de Bolivia, primera división, y lo mismo con Aucas, y es el primer técnico venezolano de la América. Qué bueno. Primer técnico, primer técnico venezolano de América de Cali. Sí.